¿De verdad crees que Manini es la solución para el Uruguay? ¿De verdad crees que Manini, ganando en octubre, cambia esto? ¿De verdad crees que la calle POU viene a salvar la patria y que ganando en octubre va a cambiar esto? Ahora, ¿de verdad crees que alguien de la oposición va a ganar? ¿Vieron lo que fue el fin de semana pasado? ¿El banderazo o bandera no sé qué que hicieron en la Rumble, el Frente Amplio? ¿Vieron el acto que fue? ¿Quién puede hacer de la oposición un acto así? Lo digo con dolor. En Montevideo nadie. Podemos discutir cómo consiguen eso. Y cómo está detrás la plata estatal. Cómo están detrás los subsidios. Cómo está detrás la guita del Estado y la guita de todos nosotros. De los impuestos de todos nosotros. Pero ese es otro tema. El tema que lo consiguen. Y el tema es que lo más probable es que ganen de vuelta. Así que prepárense. Porque lo más seguro es que lamentablemente el Frente Amplio gane de vuelta. Lo digo con inmenso dolor. Es que no hay nadie en frente. No hay nada de verdad fuerte en frente que haga verdadera oposición al Frente Amplio. Hoy en día no hay nada más parecido al nuevo uruguayo que el Frente Amplio. Y nadie ha salido a dar la batalla cultural. Ningún partido se ha enfrentado a la hegemonía cultural que ha planteado el Frente Amplio. Por cobardía y por falta de ideología. Por falta de principios. Porque es más fácil dejarse llevar por la ola. Porque no se tienen convicciones. El que está apurado ya le aviso que este video es largo porque quiero decir un montón de cosas. Un montón de cosas. Que a los que se aguanten creo que les va a aportar datos nuevos. Por favor les pido paciencia. Quiero abarcar muchas cosas. Pero para darles entendimiento de la situación en la que está el Uruguay hoy. Porque ustedes tienen que entender o tener por lo menos una idea de la situación en la que está el Uruguay hoy. Que con el señor Martín Terra, que hemos dado la lucha contra la bancarización obligatoria. Solamente por la libertad del pueblo uruguayo. Sin nada a cambio, en esta lucha, junto a un puñado de orientales en todo el país. Valerosos orientales. Verdaderos patriotas en todo el país. Hemos aprendido con Martín lo que es el Uruguay. Lo que es nuestra gente. Hemos hecho un máster en política y sociedad uruguaya. Por eso hay mucho para contarles. Y voy a tratar de solamente tirar algunos titulares. Pero tengo que planear por mi vida y por mi vida política. Miren. Ya lo he contado antes, pero por si alguna vez, por si nunca me escucharon, voy a darle algunos pincelazos de mi historia. Yo provengo de una familia blanca. Mi madre es extranjera. Mi madre nació en Chile. ¿Correcto? Pero mi padre fue blanco. Mientras Wilson vivía, era una familia blanca. Y a mí realmente me cautivó Wilson. Después de muerto Wilson, se acabó el Partido Nacional en mi familia. Pero a uno le queda eso. Y cuando conocí el país y cuando conocí el ambiente rural, había como un espíritu blanco que siempre tuve adentro. Por eso, muchos de los que quieren pegarme, me buscan un video. Yo nunca oculto nada y nunca saqué ningún video que tengo publicado. Y en un video yo cuento. Porque siempre yo fui contando lo que yo sentí a lo largo de mi vida. Y conté que yo me sentí espiritualmente blanco. Y es cierto. Y hasta una parte de eso, hasta el día de hoy, me sigue. Yo cuando estoy en el campo. ¿Cómo no se puede ser un poquito espiritualmente blanco en el ambiente rural? Ya sabemos lo que es el espíritu blanco en este país. En el ambiente rural. En el ámbito del interior. Además, yo nunca había aprendido política. Y eso es lo que tiene el Partido Nacional. Que es un poco un círculo vacío. O bastante vacío de ideología. Con muy poquitas ideas. Donde vos lo podés llenar con lo que quieras. Porque lo podés llenar con lo que quieras. Por eso apareció un Juan Sartori en el Partido Nacional. Entonces, uno puede sentirse orgullosamente blanco. Y no tener ni idea de qué significa eso. Y yo en un momento de mi vida, me sentí así. Y no sabía nada de historia. Nada de historia política. Y les estoy hablando hace pocos años de eso. Y eso bien lo saben la gente que me vio llegar al Partido Colorado. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida, que yo había adquirido cierta tranquilidad, en base a muchísimo trabajo. Yo abría la ciudad y cerraba la ciudad trabajando. Como les digo, siempre me pude comprar mi casa, pude comprar mi auto. Y dije, bueno, ahora quiero ayudar a los demás. Siempre quise ayudar a los demás. Siempre. Y supe siempre que había que entrar en la política para eso. La política profesional. Conocí a un par de amigos periodistas muy conocidos. Que los tenía en el teléfono. Y les pregunté a los dos. Esto ya lo he contado en algún video. Quiero entrar en algún partido. Y la verdad, el partido que yo siento más cercano. Porque mi padre era wilsonista. Bueno, el partido nacional, díganme, algún grupo que sea digno, que sea con principios, que valga la pena metarse. Los dos me respondieron, no conocemos ninguno. ¿Está? Me quedé en el molde. Al tiempo veo al Turco Abdala, a Washington Abdala, hablando en un programa de televisión. Creo que era panelista en esta boca es mía en ese momento. Y el loco invita gente para el Partido Colorado. Yo ya había ido de chico al Partido Colorado. Este, con Leonardo Martín. Que nos conocíamos del balneario Los Titanes. Los dos casan Los Titanes toda la vida. A una cuadra uno del otro. Y Leonardo Martín me había llevado de chico. Este, yo estuve unas semanas y me fui. Ya era demasiado chico yo. Yo no entendía nada. Este, no, no, no. No era el momento de mi vida. Muy chico, muy guriera. Bueno, y... Como yo sentía el llamado. Y Washington convocó. Fui. Washington que estuvo muy poco tiempo porque no consiguió la plata para seguir en la política. Y creo que hubo unas internas que no consiguió tampoco los votos. Y se fue. Y la gente que estaba formó izquierda vallista. Y fueron los que me enseñaron de política. Fueron los que verdaderamente me enseñaron y me enseñaron a amar el vallismo. Amar a José Valliordóñez. A entender a un partido que se había transformado lamentablemente después de la crisis del 2002 en mala palabra. En el 2002 sufrí yo. No me la contaron. Yo me fui al país. Mi familia quebrada. O sea... Yo sufrí el 2002. No me la tienen que contar. Por eso nunca voy a levantar la bandera de Jorge Valle. Ni del Partido Colorado de las últimas décadas. No, señores. De ninguna forma. De ninguna forma. Porque ese dolor no se me va a ir nunca de arriba. Como a mucha gente no se le va a ir nunca. Por lo menos los que vivimos, sufrimos esa época. Y gracias a un, por ejemplo, Luis Zúñiga. A un Gabriel Carbone. A un Leopoldo Tribel. Gracias a esa gente. A mí me cambió la cabeza. Y aprendí lo que había hecho el vallismo que no me lo enseñó nunca el liceo. Lo que había hecho el Partido Colorado. Y después agarré los libros y estudié la historia del país. Y es algo tan increíble. Tan maravilloso. Aclaro además que yo soy cristiano. O sea, soy un cristiano vallista. Les digo porque hay muchos que piensan que todos los vallistas o todo el Partido Colorado están en contra del cristianismo o en contra de la fe religiosa. No, para nada. Al contrario. Yo soy profundamente cristiano y después vallista. Bueno. Y ahí me quedé. Cuando vi que no había las ganas de hacer cosas. Por lo menos con las ganas que yo tenía de hacer cosas. Con la efervescencia que yo tenía. Además había ganado Bordaberri. También ya no tenía más ganas de estar. Me invitó a otro grupo. Gentilmente. Fui. Estuve en sobre todo vallista. Gente muy bien. Estuve un tiempito. Y también me volví a ir por sentir lo mismo. Pero siempre quise hacer cosas por los demás y mejorar mi país. Y siempre con la sensación de que si no lo hacía, si no lo hacía yo, no sé quién lo iba a hacer. Porque yo miro mi alrededor hasta el día de hoy y no sé quién lo va a hacer. Me encantaría. Me encantaría apoyarme en alguien o apoyarme en un grupo político, en un líder político. Y decir, loco, qué bueno, no caes sobre mí, te empujo, te apoyo, este es el hombre. Todavía no me ha pasado. Siempre hice lo que pude dentro de las opciones que había. Bueno. Escuché al doctor Gustavo Salle, al doctor Enrique Viana. Me pareció muy válido su mensaje. Y me preocupé de levantar su mensaje y hacerlo viral. Lo cual conseguí. Y como yo veía que en el Partido Colorado no había las ganas que yo sentía de cambiar el estatus quo. De cambiar la situación. De patear el avispero e ir por otras ideas superiores. Y fundamentalmente que apoyen al ciudadano. Que apoyen a la persona de a pie. Que apoyen a las personas comunes. No vi esa fuerza dentro del Partido Colorado. Si bien hay gente divina dentro del Partido Colorado. Pero tenés que tener la fuerza, las convicciones, el empuje. Las ganas de realmente ponerse a hacer. No vi esa fuerza. Si las encontré. O por lo menos sentí que las había encontrado. Con el doctor Salle. Con el doctor Viana. Y dije. A ver. Hagamos un partido político nuevo. Se los dije. Se los pedí. Se los rogué. Y siempre me dijeron que no. Bueno. Como yo soy un hombre de acción. Encontré a otro hombre de acción. Con unas calidades humanas. Fabulosas. Como es Martín Terra. Y nos pusimos al hombro la tarea de juntar las firmas. Para llegar al plebiscito contra la bancarización obligatoria. Y junto con Martín hicimos todo. Conseguimos la página. La página web. Hicimos la página web. Conseguimos los voluntarios. Todo. 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 Lo hicimos. Con dos celulares. Y dos computadoras. ¿Está? Inclusive yo seguía yendo a filmar a Salle. Pero lamentablemente. En ese momento Salle no me daba cabida en el programa. No me preguntaba cómo ir a la bancarización obligatoria. No me hacía participar. No me hacía participar del programa. Solamente me dejaba en ese rol de filmar el programa de él. Bien. Nosotros mientras tanto con Martín. Sí. Nos movíamos. Llamábamos. Hablábamos con gente. Y juntábamos firmas. Y siempre yo diciéndoles hagamos un partido político nuevo. Bueno. Cuando ya era tarde. En año electoral. O sea, en este año 2019. Yo, amigo de Gustavo. Cuando fallece la mamá. Yo estaba con él. Yo estaba llorando con él por la muerte de la mamá. En la noche. Me acuerdo perfecto. Este. Después del fallecimiento de la mamá. En este año. Les repito. Me dice que se va a meter en la contienda electoral. Le dije. Al principio. Al principio. Claro. Después de tanto yo insistirle. Le dije. Bárbaro. Pero al pasar las horas. Lo pensé. Con cabeza fría. Y le digo. Gustavo. Eso es una locura. Es una locura. No vas a tener el tiempo. No vamos a poder. Y además. Ya veíamos con Martín. Que de vuelta. Él y yo. Íbamos a tener que hacer todo el trabajo. Y no teníamos vida. Porque ya habíamos quedado. Sepultados con la bancaricía obligatoria. Ya la cabeza fundida. El desgaste que habíamos tenido. Tuvimos la guerra sucia. De. El partido nacional. No todo el partido nacional. Pero sí de las autoridades. Del partido nacional. Que empujaron una guerra sucia. Una guerra de fake news. Separando a la población. Y llevándolas a firmar otra papeleta. Igual que nos hizo un solo Uruguay. Un solo Uruguay. Al que yo apoyé. Al que fui el primer Durazno. Y no me dejaron hablar. Pedí para hablar. No me dejaron hablar. Yo me sentí como un pelotudo. Que habíamos ido hasta Durazno. Todavía escuché. Empezando. Los que hablaron. En ese primer Durazno. A Blasina. Uno de los que está metido. En el negocio. De la droga del Pepe. Y que hoy es. Uno de los principales. Asesores de Talvi. Y ya cuando escuché. Todo eso. Dije. Me equivoqué. Me equivoqué. Pensando. Que esta gente. Podíamos hacer algo. Podíamos luchar contra la bancarización obligatoria. Porque no. Se terminaron uniendo. Al partido nacional. Y trabajando. Para separar a la población. Y para que no lleguemos a nada. Y haciendo firmar. En todo el país. Otra papeleta. Bueno. Gente. A ver. Las redes sociales. Son terribles. ¿No? Cuando no tenés el poder. No tenés el dinero. Y los otros. Sí tienen el poder. Y el dinero. Y mandan gente. A hacer campaña sucia. Los reyes. De la campaña sucia. Y de la fake news. Eso que después salieron a criticar de Juan Sartori. Los reyes. Esos audios de WhatsApp. Supuestamente con comentarios personales. Entre dos señoras amigas. Los reyes. De armar. Todo ese tipo de cosas. Este. Y de dividir a la gente. Y por eso no llegamos a las firmas. Porque lo nuestro iba derecho al éxito. Lamentablemente. Dividieron a la población. Y cada vez que un medio de comunicación. Salía a hablar con ellos. Por ejemplo. Con Gandini. Gandini hablaba de la lucha contra la bancarización. Sí. Para subirse a un carro. Que lo habíamos instalado nosotros. El señor Martín Tearra. Y quien habla. Que hicimos todo el laburo de construcción. Y ahí fuimos entendiendo. Cómo está todo armado. Para que nada bueno pase en Uruguay. Ya desde la base. Con Salle seguíamos una relación. Yo lo apreciaba. En cuanto a los conceptos que emitía. Pero una relación personal. Que no era tan estrecha como la gente cree. La gente cree que con Salle éramos. A ver. Para que tenga una idea. Salle no conoce mi casa. Nunca entró. Nunca entró. Nunca estuvimos en el living. Tomando un café. En mi casa. Yo no le conozco la casa a Salle. Sí le conozco la casa a Sanguinetti. Porque cuando pasaron unas cuantas semanas. Y yo iba a seguir el camino que ya le había dicho a Gustavo. Que iba a seguir. Que era el de entrar en el vallismo. Como vallista que soy. Y él ya lo sabía. Que había estado en el partido colorado. Y me bajé. Para poder levantar algo juntos. Y que él me dijo que no. Durante tantísimo tiempo. Entonces yo no tenía otra opción. Que volver al vallismo. Y sacar una lista con Sanguinetti. Sacar una lista con el vallismo. Todavía no tenía claro con quién la iba a sacar. Apoyándose a Morín Valle. O a Sanguinetti. Pero no. Como les digo. Salle nunca tomó un café en mi casa. Y yo no le conozco la casa a Salle. O sea. Una relación. Digamos. De respeto. Pero no. De una amistad profunda. A ese nivel. Pero sí vino a mi casa. Y varias veces. Luis Hierro. Que me ayudó. Que me dio una mano. Que me enseñó. El último vicepresidente de la oposición. Luis Hierro López. Me dio una mano. Me consideró. Me consideró. El ex senador Flores Silva estuvo en mi casa. Me consideró. Me dio una mano. Me dio ideas buenas. Me enseñó. Me reconoció. Y el doctor Sanguinetti. Sin saber si yo lo iba a apoyar. Me invitó a su casa. Conversamos. Nadie me pidió nada. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada. Solamente por ideas. Por convicciones. Sanguinetti sabe muy bien. Que yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas. No las he dicho. He publicado videos. Hay videos publicados en contra. De todas las pasteras de celulosa. De las AFAP. He hablado en contra de la masonería. Así todo. El doctor Sanguinetti. Con todo respeto. Me tuvo en cuenta. Me invitó a su casa. Conversamos. De la mejor manera. Y yo le dije. En su casa. Y con Hierro López de testigo. No sé si lo voy a apoyar doctor. No sé si lo voy a apoyar a usted. O lo voy a apoyar a Morin Valle. Así todo. Hubo respeto. Consideración. Me tuvieron en cuenta. Me respetaron. Me dieron el lugar. Y me apoyaron. O sea. No puedo decir nada. No puedo decir que el partido. Se cerró. Y solamente dejó que unos pocos brillaran. No. No. O sea. El doctor Sanguinetti tuvo. La altura de salir. La altura. Júzguenlo ustedes. Un hombre de la edad. El doctor Sanguinetti. Quien sale de su casa. De la comodidad. De su casa. En vez de disfrutar de la jubilación que tiene. Se queda calentito en su casa. Disfrutando a sus nietos. No. El hombre salió a dar la lucha por el país. Él ya está en los libros de historia. Y los que opinan mal de él. Van a seguir opinando mal de él. No cambia nada. Pero a él sí le importa. El partido le importa el país. Por más que muchos de nosotros no estemos de acuerdo con muchas cosas que hizo. Pero ahí vamos entendiendo quién es quién también. ¿Quién es quién? Yo no puedo dejar de ser noble. Me apoyó. Como me apoyó Flores Silva. Como me apoyó Luis Hierro. Me ayudaron. Me ayudaron bien. Con cosas buenas. Me dieron el lugar. Tuvieron el respeto. Tuvieron la altura. Y la verdad. No lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar. Después pasó todo lo que pasó. Cuando terminó la campaña. Que la fecha me la fueron cambiando. Salles me avisaba el último día. Que ya no era esa la fecha. Aguantamos con Martín un mes más. Sin decir que íbamos a entrar en política. Para seguir estando libre de toda bandera. Sin mezclar las cosas de banderas políticas con la juntada de firmas. Bueno, al mes se terminaba. Y ahí me entero que de vuelta se corre la fecha. Bueno, ahí dijimos no va más. Porque hemos dado dos años de nuestra vida con Martín. Ya estábamos fusilados. La gente nos había quemado la cabeza. Porque si bien hay un puñado de personas preciosas, divinas. En general, el grueso te quema la cabeza. Te quema la cabeza. Y tenés que estar como con niños chicos poniéndole la papa en la boca. Para ver cómo conseguimos una firma de cada persona. Ahí nos dimos cuenta que la población uruguaya no está preparada. Para defender sus derechos y sus libertades. Y todo se hace en política. Con los políticos profesionales. No podés pretender que la gente haga nada. Salvo que los partidos políticos grandes se muevan. O salvo que el PIT-CNT mueva a su gente. Pero son aparatos. Pero desde la población civil aprendimos que es imposible. Cambiar las cosas en este país es imposible. Cuando, como les digo, por segunda vez el Dr. Salle nos dice que se cambia de vuelta la fecha. Le dijimos no. Hasta acá llegamos. Nosotros nos vamos a continuar. Avisamos a las redes. Avisamos. Publicamos en redes sociales que ahora es más. Y vamos a sacar una filista con Sanguinetti. Nos destruyeron. Nos habíamos vendido a Sanguinetti. Cómo dejábamos a Salle. Cómo abandonábamos a Salle. Voy a repetir lo mismo que dije en otro video. Creo que nadie en este país hizo más por Salle para levantar su discurso. Antes que yo tomara esos contenidos, esos programas, lo escuchaban 200 personas. No salía en la televisión prácticamente. No salía en las radios. Después que yo empecé a preocuparme de viralizar su discurso, de editarlo, de tomarme todo el tiempo. Siempre gratis. Siempre gratis. Gratis. Solo por convicciones. Solo porque consideraba que era lo mejor para el pueblo uruguayo. Iba a grabar. Siempre a las corridas. Porque tenía mi familia. Tenía mi trabajo. Del cual vivimos todos. Iba a grabar. Iba a editar. Lo subía. Muchas veces lo fragmentaba. Y lo mandaba por WhatsApp. En fragmentos. Todo ese laburo me tomaba. Pero después cuando Gustavo decidió lanzarse en política. No fue a mi casa. No se tomó un café conmigo. No buscó mi participación. Habló con todos los medios de comunicación. Y a mí no me tuvo en cuenta. Una vez más no me tuve en cuenta. Y yo lo quiero mucho. A mí Gustavo es un tipo que ha hecho cosas excepcionales y que no hizo nunca nadie. Pero tengo mis diferencias. ¿Cómo tengo mis diferencias con mi padre? Tengo diferencias. Tengo una forma de actuar que... Muchas veces no la entendí. Pero yo no soy de los que sale a hablar barbaridades por los medios. No me van a escuchar a mí hablar barbaridades porque yo soy un caballero. Yo soy un caballero. Solamente quiero que entiendan que si yo no lo acompañé en una propuesta política es porque pasaron cosas. Es porque hubo una historia antes y yo tuve mis buenas razones para no acompañarlo. Y que confíen en una persona que no ha hecho nada malo y que solamente ha trabajado por el bien del pueblo uruguayo. Como es el señor Martín Terra y como soy yo. Y que no piensen mal de antemano. Solamente porque quieren pensar mal. ¿Está? Porque todo lo he hecho bien. En todo caso a uno le puede gustar o no le puede gustar. Perfecto. Hoy en día vuelvo a pensar, después de conocer a todos los actores políticos, que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol y no hay nadie que tenga fuerza para ser una verdadera oposición. Y que lo único que sigue siendo la única posibilidad de cambio en Uruguay es que vuelva a reflotar el vallismo. El vallismo en el partido colorado. En su casa. Esa es la única opción de alternativa al saqueo del frente amplio. A este comprar votos con dinero del estado. Porque los blancos no te van a dar. No te van a dar la opción. Los blancos están para la oligarquía del campo o para la oligarquía de la ciudad. Pero mezcla de que el frente... Es una mezcla permanente el frente amplio con el partido... Con el frente amplio con el partido nacional. Es una mezcla permanente. Mujica es la síntesis perfecta de esto. Un hombre que estuvo en el partido nacional. Que tuvo un cargo en el partido nacional. Y ahora figura en el frente amplio. Y el frente amplio vino a terminar de pudrir todas las bases morales. Todas las bases que hacían grande a este país. Para que no haya ninguna posibilidad de reformarlo. De dar marcha atrás. Lamentablemente el uruguayo está barato. Está fácil de comprar. Y por eso mucha gente se calla. Muchos referentes se callan. A nivel de la academia universitaria. A nivel del arte. Los artistas grosos, poderosos, se callan. La gente no reacciona. Hay mucha gente viviendo de los dineros públicos. El periodismo es totalmente servil. Los comunicadores son totalmente serviles. Hay excepciones. Pero son excepciones. Y ustedes saben. Si ustedes conocerán las excepciones. Pero no nos olvidamos con Martín Terra. Como pedimos entrevistas. Y no nos entrevistó casi nadie. Los adalides del periodismo en este país. No nos quisieron entrevistar. Porque acá hay una entrega de la población uruguaya. Y ahora vemos al fenómeno Manini. Yo tengo mis enormes dudas con Manini. Yo no puedo hablar mal de Manini. Porque Manini todavía no estuvo en el poder. Pero sí puedo decir que tengo enormes dudas. Porque entendimos lo difícil que es. Generar algo en Uruguay. Sin dinero. Sin aparato. Manini en pocos días tenía un partido instalado en todo el país. Hay mucha gente que es muy inocente en Uruguay. Y está plagada de realismo mágico. Creen que con desear se hacen las cosas. No. Con plata se hacen las cosas. Con plata. En este país. Por lo menos. Con este sistema. Y con este sistema electoral. Y de partidos. Las cosas se hacen con plata. ¿Quién está poniendo la plata detrás de Manini? ¿Qué hay detrás de Manini? ¿Y para qué quieren llegar al poder? Yo tengo mis enormes desconfianzas. Sí, sé. Porque solamente basta googlearlo. Las enormes simpatías que hay entre Tupamaros y militares. Entre Tupamaros y Manini. Enormes simpatías. Enormes simpatías. Manini no hubiera llegado a ese puesto. Sin. El dedo de Mujica. Y ya sabemos. El enorme cariño de Manini. Por Fernández Huidobro. No hubiera llegado a ese puesto. Bueno. Aparte. El. El. Del partido Manini. El principal. Elemento. De cabildo abierto. Es el secretario general. Metol. Un hombre. Vinculado estrechamente. Con el peronismo. Con el kirchnerismo. Con el populismo latinoamericano. Todo ese cariño hacia Venezuela. Que yo no voy a compartir nunca. Y que el partido colorado. El vallismo. No va a compartir nunca. El partido nacional. Como es tan flexible. Y casi todo puede entrar. Puede haber enormes simpatías. También sabemos. También sabemos. La relación. El cariño que hay entre el partido nacional. Y la familia de Manini. Entonces. La verdad. Hay una conjunción. Que a mí no me gusta. Nada. No pienso votar a Manini. Ojalá. Haga cosas buenas por el país. Va a llegar. Va a llegar. Va a tener muchos votos. Va a llegar. Quiero decir. Va a tener muchos diputados. Seguramente varios senadores. Ahora. El fenómeno Manini. Es. El resultado. De un sistema político. Totalmente desacreditado. Y una oposición política. Que está en la ruina. Por eso sale un hombre. Que no tiene carisma ninguno. Que no es político. Que no tiene una idea de país. Y es. La figura. Sin hablar. Sin hacer nada. Crece. Porque la gente tiene esa fantasía. Viene el milico. Viene el general. Nos salvamos. Acá la mano dura. Fantasía. Todo. Realismo mágico. Viene el gran papá. Que nos va a salvar. No. La política con altura. Nos va a salvar. Y no hay política con altura. Y nadie habla. De tirar abajo. El golpe de estado técnico. Nadie habla. De tirar abajo. El nuevo código. Del proceso penal. Nadie habla. De tirar abajo. El sistema de fiscalías. Que hace que hoy. El poder judicial. Los jueces. No puedan investigar. Los crímenes de corrupción. Estamos en manos. Del poder ejecutivo. Del presidente de la república. Y nadie se investiga a sí mismo. Por eso el sistema político. Votó todos. Todos juntos. Votaron. Por esta barbaridad. Y lamentablemente. Les tengo que decir. No hay salvación. En ninguna de las opciones que hay. Por eso yo voy a votar anulado. Y el señor Martín Terra. Va a votar anulado. Con mucho dolor. Y les tengo que decir. Que no va a venir ningún. Mesías en octubre. Ni en noviembre. Y lamentablemente. Lo más probable. Que gane de vuelta. El frente amplio. Porque la oposición. Es un desastre. Y porque Talvi. No para de hacerle guiñaditas. A su querido amigo. Danilo Astori. Porque el Talvi. Fue el que mandó. Talvi. Dentro de un gobierno blanco. Para el cual trabajó. En el banco central. Mandó. A toda la plana mayor de economía. A estudiar a la universidad. De Estados Unidos. Como por ejemplo. A Mario Vergara. El que instaló. El nuevo código del proceso penal. Perdón. El que instaló. Perdón. Mario Vergara. El que instaló. La bancarización obligatoria. Junto con Astori. La instaló. El frente amplio. Pero estoy seguro. Que ninguno. La va a tirar abajo. Por eso ninguno. Habla del tema. Entonces. Está todo tan mezclado. Y tan feo. Todo está tan feo. Que les tengo que decir. Que esto se sale con mucho trabajo. No con realismo mágico. Esto se sale adelante. Con construcción. Con entender cómo están destruyendo nuestros valores. Y demos la lucha. Demos la pelea. Por mantener nuestros valores. Los valores que nos hicieron grandes. Los valores de nuestra patria. De nuestra orientalidad. Nuestros símbolos. Nuestras familias. Que no seamos globalistas. Que defendamos lo nuestro. Que defendamos al pequeño productor rural. Que nadie lo defiende. Al productor pequeño rural. No lo defiende nadie. Al pequeño comerciante de Montevideo. No lo defiende nadie. Cuando fuimos a pedirle a Cambadu. Y a los gremios de carniceros. A los gremios de paraderos. Que nos den una mano. Para luchar contra la bancarización obligatoria. Nadie hizo nada. Porque por la platita baila el mono. Y nadie se quiso mover. O porque reciben algo. O porque tienen miedo de perder algún beneficio. Estamos en la ruina ética. Este país está como está. No por una ruina económica. Estamos en la ruina ética. La ruina moral. Ese es el grave problema. El máximo problema. Es que estamos en la ruina ética. Uruguay está en la ruina ética. En la ruina moral. Y hasta que no volvamos a tener valores. Y luchemos por los valores. Y luchemos por nuestra familia. Y luchemos por nuestros hijos. Y por nuestros nietos. Con agallas. Y con valentía. Nos van a seguir comprando por dos pesos. Y vamos a seguir agachando la cabeza. Abrazo para todos.